Música Buenas a todos chavales, hoy estoy aquí con Adri una vez más Hola chavales, aquí os traemos dos buscar destruir Primero Luis El Adri va con retardo como siempre, ya sabéis Nada, lo primero pedir perdón por estar tanto tiempo sin subir videos Pero ya habíamos avisado que estábamos en exámenes y todo eso Y bueno, ahora ya supongo que volveremos a la normalidad Un video cada día o un video cada dos días O sea, como poco yo Así que nada, tranquilos que todo va a ser normal En plan, de fondo eso No es que os hacía Adrien, todos por qué destruir Uno mío el primero y el otro de... De él Que ya si... O sea, ves que nos gusta bastante subir esto Porque... Joder, jugamos competitivo y... A Adrien le molaba más que yo, era mejor que yo el competitivo Y... No sé, por eso nos moló también Planamente Por eso nos moló tanto que os quede destruir O sea, si os gustan los videos O sea, perfecto Si no os gusta deciroslo, pero... Vamos, que... Son... Ya sabéis que son buenas rachas, buenas... En la mía por lo menos mató a... A todo el equipo contrario de Sol Y vale, y vamos a deciros que... Ya vimos que os moló el ninja anterior Y que vamos a subir ahora... Más... Más... Como una serie así también de ninjas O sea... Un ejemplo ahora de... Adrien que se hizo el otro día Jajaja Muy buena Además estaba jugando contigo, ¿no Luis? Y con... Luismi Si Pero estábamos ahí jugando Buah, mira que me ríe Aparte me ha molestado, que no es anime que hay destruir Joder A ver... Bueno, igual... Jajaja Jajaja Aparte como el puto Javi Era la primera ronda Como no... La primera ronda el que da... No sé... Un poquito Y ya viene este motivo A plantar la bomba Y le mató Jajaja Jajaja Y ya acaba la ronda chavari El putísimo Javi Y que es que lo dejaste muy mal Jajaja 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 Que de clima la baja final Vamos a subir... Cosas así A ver, suben dos más de uno, está claro O sea, dos o así Y ya tenéis el... Bueno, ya aquí Era un clan entero el otro equipo De prestigios de diez para arriba Y que le sólo... Bueno, que le con otro pero le matan ahora Y ya me cargué a cinco, creo Del otro equipo Ahí uno, dos Y ahora digo, bueno pues habrá que salir Otro me tío, te cuento Otro me tío, te cuento Y ya, bueno... Y ya... Me tío, qué... Más... Eh, que me estoy moviendo Eh, que me estoy moviendo jajaja y me quedo sin balas mira que arma si pero el otro pago iba con las duales el otro pago de esas bueno y aquí se acaba de distribuir eh queremos hacer competitivos, a ver si encontramos a alguien nosotros queríamos subir así que vamos a subir bueno aparte de subir competitivo, queríamos jugar competitivo así que si alguien se quiere apuntar o sabe de alguien que quiera jugar competitivo ya sabe que hable con nosotros y jugaremos en o sea, nos apuntaremos en el vp como siempre y todas esas historias así que eso chavales ya volvemos a la normalidad y like favoritos hasta la próxima tonto adiós 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 adiós